Los 7 mejores remolques pequeños para tu aventura. He comprado la Unitec 10372, rueda Yokey para remolque con manivela, 48 mm, para mi remolque. Estoy muy contento con mi compra. La calidad del producto es excelente. La rueda es resistente y duradera, y la manivela es muy fácil de usar. El precio es muy razonable y el envío fue rápido. La instalación fue sencilla y la rueda funciona perfectamente. Me gusta mucho que sea un producto de calidad a un precio asequible. Definitivamente recomendaría esta rueda Yokey para remolque a cualquiera que necesite una. Acabo de comprar el remolque basculante y remolque con enganche universal más 30 cm de elevación y remolque de jardín, y remolque con aperturas laterales y remolque con eje de basculación K. 300 kg y color, color negro. Estoy muy contento con mi compra. El remolque es muy robusto y de buena calidad. Sus aperturas laterales son muy útiles para cargar y descargar cosas, y su eje de basculación es muy resistente. El color negro es muy elegante y se ve muy bien. El remolque es fácil de montar y desmontar, y su enganche universal es muy práctico. El remolque es muy seguro y estable. Recomiendo encarecidamente este producto a todos aquellos que busquen un remolque de jardín de calidad. He comprado recientemente esta rueda de apoyo automática para remolques y caravanas de Viltek y estoy muy contento con el resultado. La calidad de construcción es excelente, y la abrazadera de montaje es muy fácil de instalar. El producto es robusto y resistente, con una capacidad de carga de 150 kg estoy seguro de que me servirá durante muchos años. Además, los accesorios universales que vienen con el producto son muy útiles para adaptarlo a la mayoría de vehículos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite una rueda de apoyo para remolques y caravanas. Acabo de comprar la red de remolque Triburg marca registrada 2x3 con marcas en las esquinas y estoy muy contento con el resultado. Es una red resistente y resistente a los arañazos. La cinta elástica para asegurar la carga de forma óptima es una gran ventaja, y asegura que la carga se mantenga segura. Esta red es ideal para transportar cargas de hasta 3 metros de largo y 2 metros de ancho. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta red de remolque a cualquiera que necesite una solución segura y duradera para transportar cargas. He comprado recientemente la red de remolque Triburg marca registrada para mi remolque de 2x3M. Estoy muy contento con la compra. La red es muy resistente y elástica, hecha de una malla de goma negra. La red se estira fácilmente para adaptarse al tamaño de mi remolque, desde 1x2M hasta 2x3M. Estoy muy satisfecho con la calidad de la red y con la facilidad de uso. El precio también es muy bueno. En general, estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que busque una red de remolque resistente y de buena calidad. Acabo de comprar el Viltek Remolque 114x76x30CM con rejillas, y paredes laterales desmontables para hacer trabajos de jardinería. Estoy muy contento con la compra. El remolque es robusto y de buena calidad. Es muy fácil de montar y desmontar y es ideal para transportar herramientas, materiales y plantas. Las rejillas son muy prácticas y la pared lateral desmontable me permite cargar cosas más grandes. Me gusta mucho que el remolque sea ligero y fácil de mover. Me parece una buena compra y la recomiendo a todos los amantes de la jardinería. Recientemente compré la Vida XL rueda Yokey de remolque 48mm con abrazadera accesorio coche caravana para mi caravana. Estoy muy contento con mi compra. La rueda es muy resistente y está hecha de materiales de alta calidad. La abrazadera es fácil de instalar y asegura la rueda en su lugar. El diseño es moderno y se ve muy bien. Estoy muy contento con la calidad del producto y el precio. Me ahorro mucho tiempo y esfuerzo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una buena rueda de remolque para su caravana. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.